Hermanos, en Proverbios, capítulo 3, versículo 5 al 10, que ahí lo tenemos en pantalla para ir a dar de base a esto. El conocer es acercarse y cuando yo me acerco empiezo a ver cosas de Dios, ¿sí? Usted acerquese a Dios y empieza a ver el resultado del acercamiento que tiene. Una persona que no está cerca de Dios, escuchen. Una persona que no está cerca de Dios, una persona que está lejos de Dios, no puede ver. ¿Eh? Tiene que acercarlo Dios o puede ver algo, pero cuanto más se acerca, más va a ver. ¿Sí? O la luz se hace más intensa cuando nos acercamos a Dios. Una persona que no ve, una persona que está ciega, desconoce la honra hacia Dios. Cuando estábamos en el mundo, cuando estábamos atados, hermanos, en desobediencia a Satanás, no podíamos honrar a Dios, no valorábamos lo de Dios, no nos interesaba lo de Dios. ¿Por qué? Porque estamos atados, estamos deshonrando a Dios, estamos desvalorizando el sacrificio de su Hijo. Dice así Proverbios, confían en el Señor con todo tu corazón. Corazones, corazones, mente, sentimientos. ¿Escuchó? Confían. Dios te dice confía. Confiar es quedate tranquilo. Yo estoy para resolver cualquier situación. Eso te dice Dios. Amén. Quedate tranquilo que yo estoy para responderte. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. No te apoyes en tu propio entendimiento. El entendimiento es razón. No te apoyes en la experiencia, no te apoyes en lo que conoces, no te apoyes en cualidades personales, ni aún grupales, sino apóyate realmente en el Señor. El 6. Reconócele, y esto es importante para honrar, reconocer. Hay dos palabras, hermanos, que hoy nosotros nos tenemos que atesorar en nuestro corazón y verla, porque es importante reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Una persona que no reconoce a Dios en todos los caminos, es una persona donde Dios realmente no puede hacer lo que tiene que hacer. No puede intervenir Dios, y si interviene a intervenir, ya es cuando la persona le reconoce, cuando pide a gritos que intervenga. A veces, hermanos, el cristiano tiene que pasar por un momento muy difícil, donde tiene que levantar su voz a gritos, pidiendo auxilio que Dios intervenga en esa situación, para que le pueda reconocer. O sea, si me equivoqué en el camino, si estoy equivocado en el camino y lo reconozco que Dios aún en mi equivocación está, entonces Él realmente me va a guiar a que me enderece. El siete, no seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. El ocho, será medicina para tu cuerpo. Volvemos al siete, por favor. Señor, no seas sabio a tus propios ojos, significa no te veas quizás tan espiritual, no te veas tan justo, no te veas que Dios está abanando todo lo que estás haciendo, no te veas que eres intachable delante de Dios. Más bien, teme al Señor y apártate del mal. Ah, pero yo no hago nada, sí, pero te gusta andar o estás andando con gente que realmente anda en el mal. Inevitablemente te vas a manchar, te vas a picar, si no sabes controlar realmente esa situación en el mal. ¿Escuchaste? Sea quien sea, si hay gente que se está involucrando con gente que no se aparta del mal, hay un dicho del mundo que no lo tome, sino que siempre lo conversamos, que tiene algo de cierto, pero no lo voy a decir, vamos a ir a la palabra. Apártate del mal, dice. Apártate del mal significa a un costado del mal. ¿Sí? Yo quiero estar temeroso del Señor y estar a un lado del mal, eso es lo que le gusta a Dios. Y dice el ocho, mire, si yo me aparto del mal y temo al Señor, hay una consecuencia, el ocho, la consecuencia. Será medicina para tu cuerpo. Temer al Señor. Escucho. Temer al Señor. Y apartarse del mal, será medicina para mi cuerpo. Y refrigerio para mis huesos. ¿Y por qué necesita una persona que le ponga las manos para que Dios lo sane? ¿O por qué necesita oración? Usted me dirá, sí, porque hay cosas, hermano, que vienen porque Dios las permite que vengan cuando uno esté involucrado en el mal. Y necesita de un intercesor, en este caso el pastor, o un hermano justo delante de Dios, un hermano con experiencia, dice una hermana con experiencia, que teme al Señor, para orar por esa persona, para que esa persona alcance la misericordia, porque así nos ayudamos en el cuerpo de Dios. ¿Me escuchó? O sea que hay cosas que usted no se las va a sacar, oro al Señor y ya me pongo bien, oro al Señor y ya estoy espiritual. No. Porque hay categorías, hermano, que Dios realmente permite que haya para que nos necesitemos dentro de la iglesia. O sea, yo necesito de usted y usted necesita de mí. En ese sentido. Será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. El nueve. Honra, está diciendo valora, esa es la palabra. Estima, tenlo bien presente arriba, al Señor, con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, dice. Bienes, está hablando con lo que se ve. Primicia de todos los frutos significa lo primero. Lo primero es lo primero, ¿o no? El primer hijo varón, el primer auto nuevo, la primer casa nueva. Y Dios le está pidiendo que usted la entregue para que el pastor se enriquezca, para que la iglesia realmente se coma y haga fiesta todos los sábados. No, no se equivocan. Acá honrar, valorar significa, yo estoy diciendo que en mi casa, que esta es mi casa, que la obtuve por la mano del Señor, que Dios prosperó mi vida y tengo esta mi casa porque Dios me prosperó, porque Dios me la dio ahí. Ese lugar, es un lugar donde yo lo bendigo, lo valoro. No, estoy consagrando mi lugar y le doy gracias a Dios por mi lugar hasta que Él me dé otro lugar que quizás estoy anhelando mi corazón. Venga o no venga, yo no puedo estar manipulando con eso, ni esperando alguna idea que se me puso en la cabeza, sino que estoy, hermano, tengo que estar honrando al Señor con los bienes que tengo en mi mano. Y que es honrar, valerar, gracias Señor por este parlante. Que ya tienen un par de años, pero gracias a Dios. Aunque sé que si te dio a uno mejor, le daría más gracias a Dios, pero gracias por eso, lo bendigo, lo valoro. ¿Sí? Valoro lo que tengo en mi mano. Dios me quiere dar algo mejor, que me lo dé, que me haga, que me haga notar lo que realmente Él quiere. Si quiere que yo tenga algo mejor, gloria a Dios. Pero primero tengo que conocerlo al Señor, reconocerlo y honrarlo, como dice su palabra. Con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Tu inicia de todos tus frutos, tu Hijo primero. Tu Hijo primero. Lo están valorando como para el Señor. Como para el Señor. El primer hijo. Para el Señor. Es una bendición, hermano. Es una bendición. Porque primicia viene del primero. Aunque tú ames o le des más dedicación al último o a la última, Dios pide la primicia, lo primero. Estás honrando, estás valorando a Dios con eso que te dio Dios. En tu casa que llegó y te puso contento, te puso contenta. Con lo primero, consagra, gracias Señor por esto. Todos tienen un valor, por supuesto. Por ahí tienes varios hijos. Pero el primero, honra a Dios con el Señor. Señor, gracias te doy por este hijo. Aunque me hace pasar malas situaciones, aunque no está como realmente quisiera que esté, te doy gracias, Señor. Lo bendigo, lo valoro. Señor, honro tu nombre. Te valoro, Señor, porque me diste esto. Gracias, mi Dios. Con las primicias de todos tus frutos. Fruto significa resultado de algo. Eso significa. El resultado de algo. El resultado de una buena transacción que hiciste. Dios te lo dijo con una buena transacción. Dios te prosperó en algo que realmente se te dio, hermano. Estabas esperando ese negocio. Estabas esperando que Dios realmente ponga su mano para que te eleven un mejor sueldo. Y te lo dieron. Y Dios te mostró que lo que pediste te lo dio. Señor, te voy a valorar, porque realmente me lo diste. Te voy a valorar. ¿Escuchaste, hermano? Y acá no está hablando. Fíjese que el Señor en ningún momento pone y especifica nada, sino que con todos, con tus bienes, dice, y con las primicias de todos tus frutos, de todos los resultados. Y es, entonces, si yo honro, si yo valoro con todo lo que, tus graneros, ¿qué significa graneros? El granero es el lugar donde se acumulaba el alimento. Entonces, donde tú acumules, te está diciendo Dios, se llenarán con abundancia, dice. Y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces, esto significa mucha alegría que te va a dar. El mosto es la parte del vino. El vino tiene que ver con la alegría del Espíritu que Dios te puede dar y que nos puede dar, hermano, cuando nosotros honramos a Dios. Y no te fíes que otro honra a Dios o no honra a Dios. No valora a Dios o sí. Fíjate que tú estés valorando, estés honrando. ¿Amén? No te fijes en el de al lado, no te fijes en el otro si lo haces. No, hazlo tú. Hazlo tú. Esa es la clave, hermano, que personalmente yo tengo que entrar en una categoría de honra con Dios. Categorías de honra, hermano. ¿Amén? Reconocer para honrar. Reconocer es estar bien sabiendo, hermano, lo que estoy haciendo. Estoy haciendo un reconocimiento. O sea, conozco a Dios, por eso lo honro, lo valoro, y porque lo conozco bien, sé que se merece. No hay otro como él. ¿Amén? Eso es lo que estamos enseñando por la palabra, hermano. Hermano, un hombre que no conocía de honra a Dios. Pero conocía algo en la palabra de Dios que lo llevó a honrar a Dios. Conocía algo en la palabra de Dios. Ese hombre era Jacob, hermano, en el capítulo 28 de Génesis. Jacob sale de su hogar, hermano. Jacob sale de su hogar, donde él había sido criado, donde él había sido enseñado, donde él había sido un hombre de la casa. Donde era obediente. La Biblia dice, hermano, que Jacob le agradaba a la mamá y que Saúl le agradaba al papá. Así dice la Biblia. Le hazlo después. O sea, que había un preferitismo, una preferencia. El padre le gustaba a Saúl, porque él dice que Saúl era cazador, le traía el guiso que le gustaba, de lentejas. Y dice que a la mamá le gustaba Jacob. Le agradaba más Jacob. Lo amaban a los dos. Pero era como que uno estaba más pegado a la mamá y el otro estaba más pegado al papá. No está llegando a su casa, esa es la historia. En un momento, hermano, donde Saúl no veía y no honraba a Dios y no lo honró y perdió lo que Dios le había dado, hermano. Perdió la primogenitura y, bueno, la historia dice, pierde la primogenitura, lo cambio por un plato de lentejas. Esaú le jura que lo iba a matar porque se aprovechó de esa situación. El padre le había entregado a Jacob algo. Jacob tenía en su mano la bendición, hermano, por palabra. Y el hermano quería matarlo. El hermano lo quería matar y dice la Biblia, hermano, que Jacob salió de su casa huyendo de su hermano. La madre le dijo, huí porque tu hermano juró que apenas se muera tu papá, te mata. Por ese engaño que le hiciste. Por esa trampa que le entendiste. Por esa insatisfacción que produjiste en la vida de tu hermano. Lo heriste tan profundamente que te quiere matar. Jacob para resolver, hermano, el problema que tenía, fue un problema no muy chiquito, sino muy grande, hermano. Jacob huye de su casa, haciendo, pidiendo realmente la bendición. Pide la bendición y se va. Y dice que en el camino, en el verso 10 del capítulo 28, hermano, Jacob encontró, o mejor dicho, fue encontrado por Dios. Encontró la luz que le abrió los ojos. Dios le abrió los ojos. A Jacob, en el camino. En su huida por resolver lo que había cometido. En tu huida, en la parte donde realmente la tienes que pasar solo o sola, que estás pasando un momento, hermano o hermana, donde sabes que tienes que pagar el precio de la equivocación. O que el precio de la equivocación, siempre le digo lo que se paga. En ese momento, si esa es la voluntad de Dios, Dios va a abrir tus ojos y vas a ver realmente lo que Dios quiere para tu vida. Pero en eso que Dios quiere para tu vida, acuérdate que hay un tiempo. Jacob tuvo que pasar un tiempo. Hay tiempo que no lo maneja el hombre, no lo maneja el pastor, no lo maneja el presidente, no lo maneja el papá, la mamá, no lo maneja el hijo. Hay tiempo que lo maneja Dios. Dios, dependen exclusivamente de Dios. ¿Me escuchó? Hay tiempo que no maneja Dios. Y dice la Biblia en el capítulo 28, verso 10, Y salió Jacob de Berseba, y fue para Arán, dice, y llegó a cierto lugar y pasó la noche allí. Porque el sol se había puesto, tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Y tuvo un sueño, dice. Y aquí había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Y aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y aquí el Señor estaba sobre ella y dijo, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur. Y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. El 15. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas. Y te haré volver a esta tierra porque no te dejaré hasta que hayas hecho lo que te he prometido. El 16. Despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar. Y yo no lo sabía. Tenía los ojos, hermano, cerrados y fue abierto por una visión. En un lugar donde Dios había preparado. En un lugar donde él no conocía, no sabía que iba a pasar por ese lugar. No sabía realmente que iba a descansar en ese lugar, hermano, pero Dios permitió que él descansa en ese lugar, que se duerma en ese lugar, hermano. Y hay un momento donde nosotros nos dormimos y Dios trabaja en nuestros sueños. Trabaja en nuestros sueños. Dios está trabajando. Mientras tú duermes, Dios está trabajando contigo. Dice que él no se adormecerá, ni dormirá en tu lugar de traer. Así es el salvo. Mientras tú duermes, Dios está velando por tu alma, Él está tratando con tu alma, Él está haciendo algo con tu alma. Yo no lo sabía. Estaba cerrado sus ojos. Estaba cerrado su entendimiento a esa situación. Pero Dios le abrió los ojos y Él entendió. Yo no sabía, pero reconozco que el Señor está en ese lugar. Estaba reconociendo, hermano. Estaba reconociendo el lugar. Hermano, ¿cuántas veces viniste a un culto hasta que Dios te tocó y te abrió los ojos en medio de un culto? ¿O sentiste algo distinto en un culto? Y te diste cuenta que Dios estaba en el lugar. Que Dios estaba haciendo algo dentro de tu lleno. Y ahí empezaste a ver lo que Dios quería que vea. Dice que Dios permitió que vea la escalera. Escalera, contacto, tierra, cielo, hermano. Todo hombre de Dios, toda mujer de Dios es... Alguien que tiene que tener contacto, tierra, cielo. Nosotros estamos en la tierra, pero tenemos contacto con el cielo. La comunicación a través de Jesucristo. Usted hoy tiene esa comunicación directa con el Padre. El 17 dice... Y tuvo miedo y dijo, entró en temor. ¿Cuán imponente es este lugar, dice? No había nada de ese lugar, hermano. Solamente había una piedra para que se acueste. Y él estaba reconociendo un lugar de Dios. ¿Vieron que en los lugares de Dios no hace falta que le hagan tanto filulete? O sea, en la vista, hermano, había solamente una piedra para que él se acueste. Y él estaba reconociendo un lugar donde había una piedra. O sea que en el corazón de él, hermano, se produjo un temor hacia las cosas de Dios, aunque haya una piedra. O sea que si te sacan todos los instrumentos, si sacan todos, hermano, ahora, los parlantes, si sacan, hermano, todos los micrófonos, si tú tienes adentro el temor del Señor y sabes realmente que está Dios, en este lugar tú vas a tener el mismo temor. Haya o no haya instrumentos, haya o no haya parlantes, haya o no haya, hermano, micrófono, haya o no haya luz. Luz, ¿escuchaste? Ah, no hay luz, no que vamos a hacer culto si no hay luz. ¿Y a dónde está escrito que con luz o sin luz se puede hacer culto, hermano? Dígame usted. Dígame usted, hermano, ¿dónde está escrito que con luz o sin luz? Ven. Se apaga la luz y vamos a ver que se veía afuera las calles de culto. ¿Cuántos dicen a mí la es? ¿Eh? ¿Están preparados, hermano? En el nombre de Jesús a honrar, a valorar a Dios. Y tuvo miedo y dijo, ¿cuál imponente es este lugar? Esto no es más que la casa de Dios y esta es la puerta del cielo. 18. Y se levantó Jacob muy de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la erigió por señal y derramó aceite por encima de él. Fíjese qué importante porque él salió con aceite. 19. Y a aquel lugar le puso el nombre de Betel, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido luz, el 20. Entonces hizo Jacob un voto diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy y me da alimento para comer y ropa para vestir, escuchen, estaba dudando ahí. O sea, él despertó del sueño y fíjense que empezó a poner condiciones. Me empezó a decir, si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy y me da alimento para comer y ropa para vestir, 21. Y vuelvo sano, dice. Fíjese todas las cosas, las condiciones que tenía el hombre. Hermano, hace un ratito Dios le estaba hablando de un sueño. Despertó y empezó a poner escondiciones a Dios. Y vuelvo sano y salgo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Fíjese que estaba bien mal Jacob. En eso bien mal que estaba Dios se le revela, Dios le muestra un sueño, Dios lo trata, hermano, en su espíritu, pero su alma tenía condiciones. Condiciones, como tienes condiciones tú y como tengo condiciones yo, hermano. Si Dios me da esto, bueno, entonces Dios está conmigo. Si Dios realmente me sana, Dios está en ese lugar, si no, Dios no está. Si Dios me da a mi esposo, entonces Dios está en ese lugar, si no, Dios no está. No está un sueño, yo solo está en ese lugar, ahí está. Condiciones. Que Jar wtihon soltó de ese lugar, soltó a Rahul, Dios, Dios, confesó a ese lugar. 22 y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios fíjese que he estado prometiendo un lugar para alabar a Dios fíjese todas las promesas que o sea condiciones condiciones que se iban a a transformar en en una realidad para ellos si Dios le cumplía si Dios no le cumplía no le cumplía era como que estaba haciendo un compromiso al mismo tiempo con Dios y Dios tenía que comprometer con él estaba haciendo eso o sea Dios me da todo esto sos mi Dios Dios me lo da no sos mi Dios esta será casa de Dios y de todo lo que me des de todo lo que me des te lo haré bien fíjese que después de que todo lo que dijo de todo lo que le pidió a Dios a lo último el diezmo escuchó no hace falta que lo expliquemos ni que lo demos dice esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me des te daré el diezmo está bien le iba a dar de todo lo que le daba a Dios le iba a dar el diezmo pero primero Dios le tenía que dar para que para que gente y que está bien eso porque uno no puede dar lo que no tiene ¿te escuchó? o sea Dios no te viene a poner un revólver a que tú des lo que no tienes para dar ni siquiera hermano te está presionando por adentro Dios te está insistando a que tú des algo que no hay hermano es como pedirle a alguien que te ame cuando no te ama a la fuerza cuando te entregue algo a alguien que tú quieres que te lo entregue y no te lo entrega porque no está no está hermano como lo quieres hacer saber entender no está no está y cuando no está tiene que nacer ¿escuchas? no está tiene que nacer y cuando nace entonces se ve el fruto y cuando se ve el fruto tú te puedes gozar y te puedes alegrar pero si no hay fruto ¿de qué te vas a gozar? ¿de qué te vas a alegrar? lo mismo Dios ¿de qué se va a alegrar? ¿de qué se va a gozar con mi vida? con tu vida si no hay lo que él realmente nos está pidiendo no hay no hay hermano Jacob tuvo que resolver esta situación volvemos a repetir la historia de Jacob fue un trato de Dios para Jacob para que él pueda honrar a Dios valorar a Dios y valorar realmente lo que llevaba de su mano él tenía una bendición y esa bendición no la sabía manejar ¿escuchaste hermano? hay cosas que las tienes en tu mano y no las sabes manejar entonces Dios te tiene que meter en un proceso de reconocimiento reconocimiento es conocer bien lo que Dios te ha entregado porque con eso vas a bendecir vas a honrar vas a levantar el nombre de tu Dios es así clarito fíjese capítulo 30 de Génesis verso 25 al 34 dice que Dios hermano le había llevado a un lugar a Jacob y ahí dice que Dios lo prosperó dice que estaba con el suegro y prosperó pero tremendamente Dios lo estaba prosperando hermano y prosperando y prosperando y el suegro estaba contento y le decía no, como todavía le daba a la mañana se levantaba le hacía el café con leche al suegro le daba y Jacob salía porque sabía que era un hombre de bendición hermano salía a trabajar Jacob y había producción porque estaba la bendición ¿se escuchó? estaba la bendición así pasa hermano cuando una persona reconoce a Dios había un compromiso de Jacob y en ese compromiso Dios ya le estaba mostrando que Dios cumple Dios no prosperaba Dios prosperaba todo lo que tenía el suegro y dice que sucedió que cuando Raquel una de las hijas de de perdón de Labán una de las hijas de Labán hubo dado a luz a José Jacob dijo a Labán despídeme para que me vaya a mi lugar y a mi tierra o sea se quería ir ya del lado del suegro dame mis mujeres y mis hijos por los cuales te he servido y déjame ir pues tú bien sabes el servicio que te he prestado 27 pero Labán le respondió si ahora he hallado gracia ante tus ojos quédate conmigo me he dado cuenta de que el Señor me ha prosperado por causa tuya ¿se escuchó? fíjense como empieza todo hermano empezó con un engaño pero ese engaño Dios no lo pasa por alto Dios hizo que pague el engaño que tenía que pagar Jacob y como lo pagó con trabajo con sudor exiliado fuera de su casa sin comunicación con su familia así son los tratos de Dios hermano estaba formando un corazón de honra estaba formando un corazón que le había prometido a Dios lo que a él le correspondía de todo el resultado de la labor me he dado cuenta le dice el suegro que era bien bien idólatra hermano que el Señor me ha bendecido por causa tuya o sea estaba reconociendo no lo que había algo diferente en Jacob que hacía que prospere todas las cosas que hacía porque había la liberación hermano de como hablamos del otro día de la unción que tenía Jacob por la palabra que vino de un hombre también que conocía a Dios de palabra en palabra de contacto en contacto de obediencia en obediencia hacia Dios primero y hacia la persona que le enseñó como acercarse a Dios entonces se transmite hay una transferencia de palabra de bendición y hay una transferencia hermano de principios y de cosas que Dios entrega de generación en generación esto estaba siendo transmitido de generación en generación o sea lo que usted tramita en bendición de generación en generación por eso siempre insisto hermano con los que vienen atrás suyo insisto para que usted los bendiga para que usted haga mejor las cosas para que usted se preocupe en que ellos se metan en la presencia y metiéndose en la presencia ellos van a poder vivir cosas que usted no vivió hermano en forma abundante ellos van a empezar a ver la mano de Dios ellos van a empezar a ver como Dios bendice hermano por causa de usted van a ser vencidos los que vienen y que es bendición hermano es prosperar en lo natural solamente no lo natural tiene que ver hermano con una consecuencia de que yo estuve con Dios es la consecuencia de que yo estuve con Dios por medio de la palabra lo que le estamos hablando todo este tiempo la palabra de Dios te va a bendecir tú vas a tener presencia de Dios esa presencia hermano va a ser que produjan las cosas que tiene que producir y Dios va a hacer notar que Él está contigo como le hizo notar a Jacob el suegro le dijo Dios está con vos no te vayas no quiero que te vayas porque Dios me bendice cuando estás acá las cosas funcionan si te vas no funcionan las cosas ¿escuchaste? hermano el 28 y añadió fíjame tu salario y te lo daré fíjese fíjese que empezó a a ver un acuerdo una transacción ya no no tenía que ver o sea a la mano le interesaba yo creo que esto me entienda a la mano que a la mano le interesaba conocer a Dios le interesaba que el que conocía a Dios esté junto a él nada más hay gente que no le interesa conocer a Dios sino quiere el que tiene la relación con Dios nada más a este hombre le interesaba estar cerca del que tenía la relación con Dios el que conocía a Dios hay gente que no le dice nunca le dijo hermano quedate porque cuando estás me siento bien ¿no? me siento bien cuando estás al lado mío cuando me hablas me siento bien vine mal y llenaste y es como que todo cambió ¿por qué? porque Dios realmente está con esa persona ¿no? está cambiando el ambiente el ambiente empezó a cambiar ¿por qué cambió el ambiente un ambiente fluido un ambiente de libertad un ambiente de bendición porque el hombre conoce a Dios o la mujer conoce a Dios tiene un trato con Dios el 29 Marcelo respondió tú sabes como te he servido y como le ha ido a tu ganado conmigo fíjese que los animales se multiplicaron y tenía muchas ganancias pero había algo que él había hecho sirvió o sea fue esclavo fue esclavo o sea que un esclavo bendecido puede bendecir en el trato de Dios sí como lo hizo José ¿escuchó? cuando uno Dios lo mete en un proceso en un trato donde tiene que pasar hermano momentos donde no nos gusta pasar hermano en un lugar donde no nos gusta no nos gusta limpiar no nos gusta hacer esto no nos gusta hacer lo otro no someten a esto no someten a otro y tengo que compartir con tal persona que no me llevo bien pero Dios está bendiciendo igual porque es un trato para la formación del corazón de la persona a veces queremos que Dios descarte rápidamente las personas que nos hacen daño y nos meten en situaciones problemáticas y Dios dice no, no es el tiempo todavía vas a caminar un rato más con esa persona porque tu corazón no está formado el corazón hermano de Jacob está siendo formado formado ¿con qué? formado con un servicio sometido a veces Dios nos tiene que someter nos tiene que humillar hermano Jacob estaba pasó humillado siete años dice que pasó por una y siete años por la otra catorce años humillado catorce años humillado pero él estaba viendo la bendición de Dios hermano quebró la voluntad Dios de Jacob afuera de la casa afuera de la casa lo quebró Dios quiebra hermano nuestras voluntades en procesos que él tiene preparados para nosotros de una manera u otra Jacob tenía que entender de una manera u otra Jacob tenía que apartarse de un lugar donde a Dios que es soberano no le parecía que tenía que estar ahí con sus padres no le parecía a Dios que tenía que estar ahí en su tierra le pareció a Dios tratando en otra tierra le pareció a Dios estar con otra gente le pareció a Dios hermano que él sea un esclavo le pareció a Dios hermano en la voluntad de él a Dios le pareció y quién le va a decir algo a Dios cuando a Dios le parece que nosotros tenemos que ser tratados de esa forma a quién le va a decir algo a Dios a Dios le pareció que así Labán iba a reconocer que Dios realmente estaba con Jacob Labán reconoció que Jacob tenía a Dios no le interesaba a Labán Dios le interesaba a Jacob por su negocio ¿se escuchó? el 30 porque tenías poco antes le dice Jacob de que yo viniera y ha aumentado hasta ser multitud el ganado de Labán y el Señor te ha bendecido en todo lo que he hecho y ahora ¿cuánto proveeré yo también para mi propia casa? o sea Dios le estaba entregando a Labán una multiplicación de bienes a través de Jacob pero Jacob dijo es tiempo de que empiece a prosperar mi casa porque yo le he prometido algo a Dios le he prometido algo a Dios él no se olvidó lo que había prometido y lo tenía que cumplir en 31 y él respondió ¿qué te daré? y Jacob dijo no me des nada volveré a postorear y a cuidar tu rebaño si tan solo me haces esto por mí en 32 déjame pasar por entre todo tu rebaño hoy apartando de él todo oveja boteado manchada y todos los corderos negros y las manchadas son boteadas entre las cámaras y ese será mi salario 33 mi honradez escuche mi honradez y ahí lo vamos a dejar responderá por mí el día de mañana ¿te escuchó? mi honradez mi honra mi valor lo que yo estoy valorando ahora lo que hoy puedo valorar va a responder el día de mañana lo que tú valores hoy hermano en este día así como sentiste la presencia de Dios como le elevaste a tu Dios va a responder mañana va a responder cuando vengas a ver acerca de mi salario o sea Dios te va a bendecir si tú valoras todo lo que no sea moteado y manchado entre las cabras y negro entre los corderos si es hallado conmigo se considerará robado hasta ahí nomás fíjese que él le dijo bueno está bien vos querés que me quede con vos querés que siga bendiciendo tu casa tu dinero todo lo que tienes me dijo está bien me había quedado un tiempo más pero ahora necesito realmente que como me propusiste que me lleve algo natural material solamente déjame pasar en medio dice y que elija cierta no te voy a pedir todo te voy a pedir algunas de lo que vos tenés y dice que la agarró los animales y empezó a prosperar después le habló como prospera Jacob prospera pero tremendamente hermano pero había algo que se había formado en Jacob que él mientras era esclavo no le robó nada a la mamá ¿escuchó? él no dijo no si yo tengo la bendición y empezó a manipular empezó a a poner condiciones a la mamá no se cayó la boca porque sabía que había un precio que pagar delante de Dios él se había equivocado en la casa donde le habían dado toda la bendición hermano ahora estaba afuera estaba de visitante y se tenía que someter ¿escuchó? Dios quebró su voluntad porque no tenía otra pero Dios le enseñó la urna el valorar el valorar cada mañana el valorar el trabajo el valorarlo a Dios el valorarlo a sus mujeres el valorar a sus hijos él tenía dos mujeres en ese tiempo hermano así se 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 daba en el oriente ¿eh? era pecado si era pecado Dios después lo marcó pero delante del Señor ahí este había prosperado Jacob había prosperado y la honra de él iba a responder o sea la honra va a responder o sea los valores que tú tengas hacia las cosas Dios van a responder hermano ¿escuchaste? ¿por qué? porque la misma presencia de Dios te va a llevar hermano de este Jacob ¿sabes que salió de Jacob? la tribu sacerdotal de Leví una tribu hermano que Dios permitió que maneje lo de él de este hombre que salió robando que salió usurpando que salió engañando de su casa un día Dios le enseñó una honra y después cuando fue transformado de él de su de su entraña salió gente que Dios permitió que lo honren y para honrar su nombre ¿escuchó? de un mentiroso hermano puede salir sacerdote si de hablar de un mentiroso salió generaciones de sacerdotes gente de palabra gente de bendición para el pueblo de Dios el día de mañana cuando este hombre fíjese que Dios se lo da hermano se lo da se lo da se lo da ¿por qué? porque él pagó el precio que tenía que pagar delante de Dios cuando uno paga el precio hermano se lo aguanta como quien dice en lo que está pasando delante de Dios no hay quejas no hay murmuraciones no hay todo el día un yo no aguanto más que cuando va a pasar que todo el otro aguantársela decir Señor me abandono en ti cuando uno se abandona en Dios ¿qué pasa? Dios me pongo hermano porque tú dejas tu voluntad tus sentimientos tus pensamientos me abandono en Dios que Dios haga lo que quiera estoy aquí Señor hace lo que quieras me olvido de la situación hace lo que quieras Señor pero quiero ser un hombre que sepa reconocer y honrarte una mujer que sepa reconocer y honrarte hermano Dios permitió que este hombre pase por ese momento para darnos a conocer que de lo malo él transforma cosas y las hace buenas de un corazón malo hace cosas buenas uno uno no sabe donde realmente Dios quiere tocar en que generación quiere bendecir al máximo hermano nosotros aunque después se pierda porque después la tribu de Leví y todo Israel se perdió hermano se perdió porque no reconoció usted sabe que llegó un momento que Israel no reconoció que Dios le había bendecido que Dios le había dado todo que le había dado tierra que venía de una bendición tan grande que se olvidó el libro de Oseas hermano y permítame ahora que vayamos a Oseas un poquito en el capítulo 2 del verso 1 al 8 dice que Israel no reconoció y no honró no valoró lo que Dios le había dado le hacía falta a Israel meterse con otros dioses ir después de otras religiones respetar otras cosas cuando tenía todo en su mano hermano cuando una persona no honra no valora y tiene en poco realmente lo de Dios va a terminar como terminó Israel aquí cuando sea profetiza dice decida a vuestros hermanos Amni y a vuestras hermanas Roama contented con vuestra madre contented porque ella no es ni mujer solamente a seguir hermano otros señores y no al señor de señores y empieza a prostituirse en su espíritu en consecuencia a sus sentimientos en consecuencia a sus pensamientos ya no lo tiene volcado a la casa de Dios ya no lo tiene volcado a las cosas que realmente Dios empieza a demandar porque conoció a Israel lo conoció bien a Dios y lo estaba dejando de conocer o sea no tenía más intimidad eso significa antes tenías intimidad con Dios antes me adorabas antes te mostrabas antes te humillabas antes orabas antes llorabas antes danzabas antes herrías pero hoy estás desconociendo todo lo que hacías por mí y lo estás haciendo para otro espíritu eso le estaba diciendo Dios a Israel hermano y Dios tenía que quebrar de alguna manera le estaba diciendo tú estás desvalorizando lo que yo te di tú estás desvalorizando lo que yo hice contigo tú estás desvalorizando lo donde te hice conocer mi mano poderosa estás desvalorizando todas esas situaciones estás desvalorizando el testimonio estás desvalorizando la sangre de mi hijo estás desvalorizando hermano estás deshonrando realmente lo que Dios te ha dado eso lo estaba diciendo ¿te escuchó? desvalorización no le importa piensas que Dios le avala todo no valoriza deshonra el nombre del Señor deshonrar es desvalorizar desestimar lo tengo lo tengo un poco estima estoy en otro espíritu y no me doy cuenta estoy adorando otra cosa y Dios me dice no me estás adorando a mí estás adorando otra cosa quiero que me conozcas quiero que te envuelvas quiero que te acerques a mí quiero que me valores como lo que soy tu Dios iré tras dice se deshonró porque dijo iré tras mis amantes o sea los amantes son los no comprometidos hay gente de que le gusta realmente no comprometerse la gente no comprometida con Dios se compromete con muchos espíritus ¿escuchó? no te comprometas con Dios te vas a comprometer con muchos espíritus iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua ¿escuchó? mi pan y mi agua ya no era el pan de Dios ya no era la palabra de Dios era el pan de ella que ella lo conseguía creía que lo conseguía por los amantes y ni la de ni lino eso está hablando que tenía prosperidad eso está hablando que no le faltaba nada estaba prostituida y no le faltaba nada ¿escuchó? no estaba con Dios era pueblo de Dios prostituido con otro espíritu no le faltaba nada no le faltaba nada o sea que no busque la prosperidad material ¿por qué? porque la prosperidad material no significa que Dios esté realmente en medio de ese pueblo no significa así mirar mi aceite y mi bebida decía el 6 por tanto de aquí cercaré su camino con espinos fíjese que Dios le permitió que se deleite que tenga dinero que ella diga si tengo palabra tengo unción tengo manto tengo esto tengo lo otro por tanto de aquí cercaré su camino con espinos dice le voy a traer problemas decía Dios espinos son problemas le voy a enredar el camino le voy a poner espinos para que no avance más y levantaré un muro contra ella para que no encuentre sus senderos es cierto y seguirá a sus amantes pero no no los alcanzará fíjese va a haber un momento donde la gente que no quiso comprometerse con Dios donde igual las cosas le van bien va a querer seguir satisfaciendo sus deseos y Dios le va a decir seguí buscando pero el vacío siempre va a estar seguí buscando seguí haciendo pero siempre le va a estar ese vacío siempre te va a hacer saber que te falta algo dentro tuyo y no estás completo ni estás completa te falta de mi presencia te falta de mi presencia tener todo por afuera has logrado muchas cosas pero te falta mi presencia David decía Señor quítame todo pero tu presencia no me la quites Señor no me quites tu presencia Señor entonces dirá iré y volverá mi primer marido o sea ir recién y volver a Dios porque mejor me iba entonces que ahora el 8 pues ella no sabía pues ella no sabía ahí estaba la misericordia de Dios Israel se había prostituido habría adorado otras cosas que era yo el que le daba el trigo el mosto y el aceite y le prodigaba la plata y el oro que ellos que ellos usaban para 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 Dios provee proveía pero no estaba la presencia Dios por misericordia provee pero él no está en el asunto provee lo natural pero ¿dónde va lo natural? a Baal no va a Dios Dios no recibe de parte de eso que está con corazón hacia otra hacia otra cosa no lo recibe Baal lo está recibiendo ¿quién lo está recibiendo? Baal hermano ¿quién es Baal? el Señor ¿quién es ese Señor? el Señor que no es nuestro Señor el Señor que es un Dios pagano el Dios de la prosperidad el Dios que usted quiera ese es el Dios que estaba recibiendo no el Dios verdadero hermano Dios había ido hace rato trae de ella Dios por misericordia estaba dejando que que prospere yo le permití ella no sabía que era yo el que le daba el trigo le daba el mostro le daba el aceite dice y le prodigaba la plata y lo ellos usaban para Baal ¿cómo que Dios si Dios le puede dar todo pero el vacío de la falta de Él solamente Él lo puede llenar el vacío de la falta de Dios solamente Él lo puede llenar no significa nada tener todo sino tener su presencia ¿te escuchó? Israel desconsideró Israel no cumplió Israel desvalorizó deshonró Israel se apartó de Dios y se acercó al mar le hizo mal a Dios en ese tiempo y usted cree que en este tiempo es distinto hermano usted cree que nosotros no le podemos hacer mal a Dios sí que le podemos hacer Dios llora hermano ya no dice que Dios llora en la Biblia ¿acaso Jesús no lloró por su amigo Lázaro? ¿acaso Jesús no lloró por Jerusalén hermano? ¿acaso Jesús no lloró por sus discípulos y no era Él Dios hecho hombre? ¿eh? Él lloró hermano ¿lloró por qué? porque Él había cumplido con Dios y sabía que ellos no iban a poder cumplir lloraba porque Él quería estar para ayudarles a que cumplan dice que el Espíritu Santo dentro de nosotros con un gemido indecible que no se puede decir gemido gime dentro nuestro esperando que nosotros realmente entremos en el temor de Dios entremos en un contacto pleno con Dios ¿es escuchó? el Espíritu Santo aquellos que han participado hermano de la llenura del Espíritu aquellos que han participado de sentir de parte de Dios aquellos que han participado de lenguas de dones de misterios eso sabe lo que estoy hablando yo ya no lo hago hoy ya no lo siento hoy ya no lo anhelo hoy ya no lo busco el voto se fue el voto que tenías con tu Dios el compromiso que tenías con tu Dios se fue también en Malaquías hermano Malaquías profetiza contra aquellos capítulo 2 capítulo 2 verso 1 al 7 solamente vamos a ver Dios reprende a los sacerdotes a los que Dios puso para honrar su nombre y que el pueblo pueda honrar y conocer más a Dios Dios reprende a los sacerdotes hermano dice y ahora para vosotros sacerdotes es este mandamiento si no escucháis y si no decís de corazón dar honor dar honra a mi nombre dice el Señor de los ejércitos enviaré sobre vosotros maldición y maldeciré vuestras bendiciones y en verdad ya las he maldecido porque no lo habéis decidido de corazón y aquí yo reprenderé a vuestra descendencia y os echaré el col de la cara el col de vuestras fiestas y seréis llevados por él entonces sabré que os he enviado este mandamiento para que mi pacto siga con David dice el Señor de los ejércitos mi pacto con él era de vida y paz las cuales le di para que me reverenciara y él me reverenció y estaba lleno de temor estaba lleno de temor ante mi nombre fíjese mi pacto con él era de vida y de paz o sea el pacto que hace Dios con su pueblo es de paz y es de vida las cuales le di para que me reverenciara para que honrara el nombre de Dios y él me reverenció dice tiempo pasado y estaba lleno de temor y estaba ante mi nombre la verdadera instrucción estaba en su boca escuchó la verdadera palabra la verdadera guía la verdadera senda el camino estaba en la boca del sacerdote y no se hallaba iniquidad en sus labios en paz y en rectitud caminaba conmigo y apartaba a muchos de la iniquidad mire lo que lo que hacía un sacerdote hermano el 7 ahí terminamos pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría y los hombres deben buscar la instrucción de su boca escuchó los hombres deben buscar la instrucción de la boca del sacerdote eso lo dice Dios hermano porque él es el mensajero del señor de los ejércitos o sea aquí Dios derribando instrucciones pensamientos de hombre derribando situaciones y dándole la salida al hombre dice que Dios honra la boca de los sacerdotes con su palabra porque sale verdadera palabra porque ellos son el mensajero de Dios pero al mismo tiempo los hombres deben buscar esa inclusión o sea el sacerdote no tiene que ir corriendo a enseñarle y decirle mira es así o es así el hombre tiene que buscar o sea el pueblo Dios hermano se iba a congregar para ver lo que Dios hablaba no pero el pastor tiene que ir a buscar las ovejas sí cuando está enferma y cuando está perniquebrada o cuando está media muerta porque se equivocó se enredó entre medios los gomatorrales sí pero si no el hombre debe buscar la inclusión de su boca ¿te escuchó? o sea que le quiero decir que si usted no está enfermo no está enredado con espíritus no está realmente en una situación donde usted me puede decir no, no puedo porque no sé me tienen apuntado con una pistola cada vez que salgo y no me dejan salir de mi casa entonces usted puede buscar la inclusión del Señor ¿a dónde la va a buscar? en la casa de Dios hermano si usted no puede venir a buscar la inclusión del Señor de la boca del sacerdote entonces hay un problema que resolver urgente hay que resolverlo hay que resolverlo porque va a estar mucho tiempo en la iglesia y la respuesta va a ser mucho menor de la que usted espera porque no hay un voto un compromiso una actitud de cambio en su vida para con Dios por supuesto no para conmigo hermano o sea Dios me puso a mí para escuchar yo le instruyo me diga mirá así 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 vas a honrar a Dios esto así se busca al Señor así esto 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 es lo otro para eso Dios me puso hace esto hace lo otro y hace lo otro y te va a ir bien mirá ve como me va bien a mí te va a ir bien a vos lo haces te va no te va bueno listo ¿te escuchó? es así hermano por los labios del sacerdote deben guarnar la sabiduría y los hombres deben buscar la instrucción de su boca porque él es el mensajero del Señor de los ejércitos y acá lo cortamos el domingo que viene damos una segunda parte porque es la verlo pensé que era tan en el nombre de Jesús póngase de pie yo he terminado denle un aplauso al Señor del Señor